En un operativo de control de tráfico de vida silvestre a cargo del Ministerio del Ambiente, se decomisaron dos saquillos de carne silvestre ahumada en el sector Santa Rosa vía Puerto Napo. Este tipo de carne fue identificada como de venado del género Mazama, así lo señaló Miriam Moposita, especialista de vida silvestre provincial. Lo que se decomisó fue 85 kilogramos, son carne de venado. Estamos hablando aproximadamente de 8 y 10 venados que fueron cazados. Esta carne provenía de la provincia de Pastaza, que venía a la ciudad de Tena. Es una infracción grave y en este caso lo que aplicamos es la retención. Es retención tanto de la carne, en este caso del vehículo, y de todos los medios que se utilice para hacer el acto ilegal. La profesional también indicó que al no encontrarse en un congelador, la carne ya inicia el proceso de descomposición, por lo que no es recomendable para el consumo humano. Una vez que se realizó el decomiso, se procedió al entierro de los 85 kilogramos de carne de vida silvestre, para evitar que alguna otra especie la consuma y pueda provocar intoxicación. Hay muchas personas que indican por qué esta carne tal vez no entregamos a los medios de conservación, a los zoológicos. Una es porque ya la carne ahumada no es propicia para dar a los animales. Luego de que viene ya el proceso, la carne con cadena de custodia queda aquí en el ministerio. Nosotros contamos con un congelador. Cuando ya se termina el proceso y cuando la autoridad de provincia nos autoriza, nosotros procedemos a dar de baja conforme a la normativa. Y en este caso, como no contamos con un centro para incineración en la provincia de Napo, nosotros procedemos a enterrar que nos faculta la normativa. Asimismo, mencionaron que si una persona desea comercializar algún tipo de carne no permitida, debe previamente cumplir ciertos requisitos emitidos por el MAE. Si alguien quiere manejar, está la normativa. Hay los centros de cría y reproducción sostenible. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si una persona quiere vender carne de monte, puede hacerlo el manejo. La normativa está, los lineamientos, las directrices. Se saca la patente de funcionamiento anual porque tiene que sacar una patente donde nosotros estamos verificando todo, haciendo el control, viendo las cuotas y pueden vender. Y ellos comercializan, ellos venden con autorización del Ministerio del Ambiente. Se recuerda que hasta el 31 de marzo, los ciudadanos interesados en adquirir dicha patente de funcionamiento o renovarla, deben presentar los requisitos en la entidad correspondiente. Michelle Garzón, Noticias del Día.